Con la inauguración de un mural dedicado a los detenidos y torturados políticos en las dependencias del antiguo edificio Hospital Base de Osorno, diversas organizaciones de derechos humanos conmemoraron los 43 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El vicepresidente de la Coordinadora de Expresos Políticos de Osorno, Rodolfo Balbontín, señaló que con la inauguración del mural se recuerda que el recinto asistencial también fue usado como centro de tortura durante el régimen militar. Es la recuperación de un muro del Hospital Base, el lugar donde el 11 de septiembre de 1973 fue ocupado por la fuerza militar y fue transformado en una sala de tortura, en el lugar donde se estableció la fiscalía militar, donde se traían a los presos que estaban en los distintos centros, en las distintas cárceles que se usaron, en la FEL, en el hospital, el Estadio Español, la comisaría, en fin, se trajo gente de todos lados a ser interesada y torturada. De aquí desapareció mucha gente, aquí murió gente. Para la creación del mural se mantuvo una pared lateral del antiguo edificio del Base de Osorno, a un costado del estacionamiento del recinto y que antes servía de acceso, lugar donde se congregaron numerosas personas, tanto del sector político, familiares de detenidos desaparecidos, usuarios del Price, entre otros. Mi viejo también pasó por aquí. Y yo me pregunto hoy día, habiendo tanto partido político presente en la política tradicional, ¿cuánto se ha hecho? Nosotros somos de izquierda. ¿Cuánto se ha avanzado? Yo hago un llamado a las organizaciones y les digo a los compañeros expresos políticos que el camino, el camino es nuestro. Pero lo vamos a hacer en ese mismo sendero. Lo vamos a hacer con autogestión. Hoy, quiero pedir a todos ustedes que sean parte en la acción, no solo en la memoria. Esta es una invitación a iniciar la acción, la acción transformadora que nos llevará a construir un pueblo libre, justo, en igualdad, porque es eso lo que me lleva y lo que me hace estar aquí en este momento frente a ustedes. Yo soy todas estas mujeres y todos ustedes y todo lo que hemos construido aquí, hoy, todos somos importantes. Aquí hubieron algunos en este memorial que se sacaron la cresta, que dejaron su familia de lado, sus hijos. El director del Servicio de Salud de Osorno, doctor Nelson Bello, destacó la instalación del memorial en el Hospital Base San José e instó a las agrupaciones a unirse en pos de una mejor comunicación y apoyo de sus integrantes. Este mural, que en definitiva resume mucho tiempo de trabajo y de esperanza, con desacuerdos entre medios que todavía persisten hasta ahora, es un símbolo en definitiva de que uno se puede poner de acuerdo y construir algo que quede como testimonio. Pero lo que está de fondo, el mensaje, en definitiva del dolor que se vive por las personas, por las víctimas, por los familiares y por todo el resto, si las violaciones no son solamente las personas que fueron directamente dañadas y sus familiares, el país entero fue dañado. Nuestra conciencia moral fue dañada. ¿Para qué decir cómo nos cambió el alma nacional? Se perdió la solidaridad, la capacidad de condolerse, salvo cuando nos juntamos para hacer una campaña de beneficencia como la Teletón. Sobre la pared en el patio de estacionamientos del Hospital Base San José de Osorno, se instaló un mosaico que, de manera simbólica, terminó de instalar sus últimas piezas la presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos, Angélica Gallegos, junto a familiares de torturados y expresos políticos. Actividad que concluyó con presentaciones artísticas y emotivos recuerdos entre los familiares que sufrieron torturas y vejámenes el 11 de septiembre de 1973 y durante el periodo del régimen militar.